Pica Pica Picas con Huevo Recreo 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 Amigos, amigas Huevi nos esta llamando Vamos, vamos ¡Hola! ¡Hola Huevi! ¿Qué te cuentas? Huevi pregunta ¿Qué tal lo hemos pasado? Lo hemos pasado muy bien, jugando Bailando Haciendo deporte Es cierto, no se puede estar todo el día Haciendo cosas Ha llegado la hora de la vuelta a la calma Del masaje Hay que relajarse un poquito ¡Oh! 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 Casco Huevo Casco Huevo Cae la yema Cae la yema Suben las hormigas Comen un poquito Bajan las hormigas Suben las mariposas Comen un poquito Bajan las mariposas Suben las serpientes Suben las serpientes Comen un poquito Bajan las serpientes Suben los elefantes Comen un poquito Bajan los elefantes Dibujo Dibujo un paisaje Con una casita Un arbolito Un sol pequeño Y dos conejitos Caz con huevo Caz con huevo Caz con huevo Cae la noche Cae la noche Suben los murciélagos Comen un poquito Te chupan la sangre Te chupan la sangre Bajan los murciélagos Comen un poquito Te chupan la sangre Te chupan la sangre Si suben de nuevo Abren la ventana Hace frío Hachis Hachis Y te dan escalofrío Hachis 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 Hachis